Los segundos cuestan. El gallego venía con un loro en el hombro. Venía con un loro en el hombro. En serio. Alúmbrame porque... Venía con el loro. Y todos los dos le preguntan. El animal habla. Apuntame. Ya está, ya está. Y el loro hace... O sea, me está comparando con un gallego. No, no, no. ¿Sami? ¿Te vas a comer de nuevo? No, todo. Todo, todo. Y después vas a decir... ¡Qué rico! El huevo, Sammy. Huele a huevo normal. ¡Bémenlo! ¡Bémenlo! Yo los como en baleadas. Los como en troazadas. ¡Probalo, Sammy! ¡Probalo! ¡Alístenme! ¡Alístenme algo de agua, por favor! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!